... Conceptos ya tan familiares como el Internet de las Cosas o el Blockchain... ...han llegado al sector cárnico para aumentar su productividad... ...gracias a un proyecto de la Universidad de Córdoba... ...en un futuro el consumidor podrá conocer todos los datos... ...que giran en torno a la carne que está a punto de consumir. Nos referimos a Serviz, un proyecto europeo... ...que utiliza las nuevas tecnologías para mejorar la información... ...dentro de la cadena productiva... ...y hacer sistemas productivos más eficientes... ...y por lo tanto más rentables... ...para conocer en profundidad este proyecto... ...nos recibe Lola Pérez, una de las responsables del mismo. Pues cuéntame en qué consiste el proyecto Serviz. La particularidad principal de nuestro proyecto es que abarca... ...toda la cadena de valor, es decir... ...desde el campo hasta el producto expedido, el producto final... ...entonces en este proyecto lo que pretendemos es... ...mejorar la trazabilidad y la información que tienen... ...todos los actores que participan en la cadena de valor... ...la información que tienen a lo largo de todo el proceso. Y para ti y para mí, a nivel práctico... ...para qué sirven todos estos tipos de datos. Bueno, tradicionalmente la ganadería genera muchos datos... ...lo único que pasa es que muchas veces... ...pues no se sistematiza su recogida o su estudio... ...entonces el poder tener datos... ...pues por ejemplo, te pongo un ejemplo... ...para qué nos sirven los collares... ...no sólo para saber dónde están las vacas... ...geolocalizadas en una finca... ...que puede ser muy extensa y que a veces es difícil... ...encontrar a los animales... ...sino también por ejemplo para predecir... ...acontecimientos como partos... ...y en este caso poder atender mejor a los animales... ...y evitar que haya algún problema... ...y que por ejemplo nazca un ternero... ...y no sepamos que ha nacido... ...y que puede morir en el parto... ...o por ejemplo para saber cuándo los animales están en celos... ...para hacer mejor todos los temas reproductivos... ...que se llevan a cabo en la explotación... ...en este caso fijándonos en la primera parte de la cadena... ...para optimizar el manejo de los animales en la explotación. Muy bien, pues vamos a conocer ahora todo el proceso. Vale, de acuerdo. Pero este sistema requiere... ...una democratización técnica del sector ganadero... ...una tarea que encuentra múltiples desafíos. Cuéntame cuáles son los principales desafíos... ...que supone la implantación del Internet de las Cosas... ...el Blockchain en vuestras labores. Bueno, pues esto por un lado tiene desafíos digamos tecnológicos... ...porque al fin y al cabo es poner sistemas electrónicos en el campo... ...pues entonces tiene una serie de limitaciones... ...maioritariamente las limitaciones que estamos teniendo hasta ahora... ...no precisamente aquí pero en algunos sitios son temas de cobertura... ...necesitamos cobertura de alguna red inalámbrica... ...para transmitir los datos... ...y luego tenemos desafíos de adopción por parte de los ganaderos... ...porque al fin y al cabo pues tenemos que demostrar... ...que el sistema sirve y que le ayuda en sus labores diarias. Pero afortunadamente se están uniendo a esta digamos esta nueva tendencia... ...¿qué supone esta monitorización del ganado tanto para los ganaderos... ...como para los consumidores finales? Pues dices bien que tiene una doble vertiente la monitorización de los animales... ...por un lado para el propio ganadero y por otro lado para el consumidor... ...para el ganadero básicamente es un tema de gestión y de eficiencia de la producción... ...por un lado para ellos tener una explotación extensiva como esta... ...los animales localizados pues ya es una gran ayuda... ...en el sentido de no tener que recorrer grandes distancias... ...saber si un animal se sale de dónde debe estar, etcétera... ...y luego desde el punto de vista del consumidor... ...pues al final es crear un sistema de trazabilidad digital... ...como sabéis los consumidores cada vez están más preocupados... ...por saber de dónde vienen sus alimentos... ...y con estos sistemas pues podemos demostrar de una forma eficiente... ...de dónde viene el alimento, cómo ha sido producido, etcétera. Un sistema que cuenta con la colaboración externa de empresas como Digitanimal... ...que han sido los encargados de desarrollar el collar que llevan las vacas. Bueno ya hemos hablado de datos, de monitorización, de tecnificación de este sector... ...pero cuéntame ahora más la tecnología que hay detrás de todo este proceso. Mira como puedes ver hemos desarrollado un dispositivo que es colocado en el cuello... ...empieza a recoger la localización, la temperatura superficial... ...y la actividad que tiene el animal... ...para que luego el ganadero desde una aplicación móvil o desde un ordenador... ...de una forma sencilla pueda ver dónde están los animales y qué están haciendo... ...de tal manera que pueda controlar todo lo que están haciendo los animales... ...y pueda tener un estado de alerta si algo sucede con ellos. ¿Para qué serviría todo esto? Bueno pues la idea es que el ganadero de una forma sencilla pueda controlar... ...lo que están haciendo los animales y pueda configurar alertas... ...para que le avisen de lo que quieran... ...que le avise si salen del recinto, si tiene más actividad a la cuenta o menos... ...si lleva el dispositivo o no... ...estamos trabajando dentro del proyecto para mejorar el tratamiento de partos y celos... ...y la idea es mejorar la tranquilidad del ganadero... ...y sobre todo el bienestar animal". Y esto hace que la vida diaria de los ganaderos sea mucho más fácil. ¿Cómo está siendo vuestra experiencia con este sistema? Pues muy interesante porque ha habido una serie de circunstancias... ...que nos han venido muy bien el tener el animal digitalizado... ...no hace mucho un semental se salió de un recinto... ...porque el vecino había soltado otro semental... ...y no nos habíamos puesto de acuerdo... ...y rápidamente la aplicación te lo detecta y te manda una alarma. Claro, con lo cual con esta aplicación y con esta tecnología... ...digamos que vuestras labores se han visto beneficiadas en ciertos movimientos. Totalmente, totalmente, nosotros bueno... ...es un proyecto piloto y lo que sí tenemos claro es que... ...nosotros seguiremos con el tema de la digitalización. Permitiendo una mayor tecnificación del sector ganadero... ...que supondrá una mejora en la calidad de vida de los trabajadores... ...y una mayor información sobre el producto a los consumidores. ¡Gracias! ¡Gracias!